¡Qué vergüenza, Palominha! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo no te vas a haber graduado? ¡Y tu diploma! Mami, lo que pasa es que yo pensaba que la mis me iba a poner los puntos que me faltaban por pena como me hizo alquilar todo esto. Hasta vestido alquilamos. Yo pensaba que me iba a poner los puntos, pero no me los puso. Te iba a poner los puntos. Te iba a poner los puntos. Pero dime, dime la verdad, Palominha. No le mientas a tu madre. Dime por qué no te graduaste. Mami, yo no sé, pero yo siento que la mis me tiene fastidio. Por eso no me puso los puntos. Somos como 40 en el aula. Y a mí, por dos puntos, no me quiso pasar ese fastidio que me tiene la profesora. Eso es verdad, porque hay profesores que le cogen fastidio a los alumnos y te dicen, al final de año nos vemos. Ahí río yo. Y se me rió. Dios mío, ¿sabes qué? Más me duele la vergüenza que pase ahí, que tú no llevas tu diploma. Ahí estaban los chuchucas, esos que me tienen pica. También estaban los quijijes, la familia Piguave. Y tú, la familia Delgado, nos llevas diploma. Y te alquilé la capa, la buceta esa. Es buceta, es maceta. No, que en buceta nos vamos. No, mami, ¿cómo me vas a mandar en buceta? Me da vergüenza. ¿Cómo voy a andar así? Pasa en vergüenza, pero de que yo te hago pasar, te hago pasar que me llamo María Conchita, tu madre. Ve, ahí viene la buceta. Mami, no, en buceta no me da vergüenza. Buenas tardes, licenciada. Con usted quería hablar. Buenas tardes, dígame. ¿Cómo es eso que usted hizo venir a mi hija, la palomiña, a la graduación y no la graduó? Ah, la de obra remedial por dos puntos y me hizo pasar tremenda vergüenza ahí, ahí, de los chuchucas delante de ellos. Señora, su hija se quedó y le puse la nota que ella se merecía. Por eso la dejé. Ah, no. Usted a mi hija palomiña la pasa porque la pasa. Señora, los puntos no se los regala, se los gana. Ah, no que no. Entonces yo voy a mover mis influencias y va a ver que usted a mi hija la pasa porque la pasa. ¡Súmar! Usted puede hacer lo que quiera, señora. Igual la maestra aquí soy yo y va a remediar. Una semana después. Mis, quería agradecerle que por fin me dieron el título y sin hacer el examen. Gracias. A mí no me agradezca nada. Agradezcale a su mamá que no sé qué fue lo que hizo. Pero, mis... Vamos. Mis, vamos, mijita. Ya te graduaste, ya te ayudé. Vamos, vamos. Oiga, mami, ¿dónde va a ser mi fiesta? ¿En qué salón de evento para invitar a mis amigos? ¿Qué salón de evento? Ni qué nada, mijita. Pero celebra mi graduación. Caramba, chola del sur que se respeta. ¿Celebrá la graduación en un chifa, pues? O en un chifa. Yo invité a tres amigos. ¿A tres amigos invitó? Ay, mijita, solamente tengo dos puestos, así que uno se queda afuera. Y de un chola fan comen los dos porque así somos los cholos. Ay, caramba, es que ahí sirven bastante. Así que siga, siga, siga el chifa. Siga el chifa. No, mami, no voy a pasar vergüenza. Siga, siga, siga. Avance, avance, avance. Yo quiero aguantar un frío. Caramba, así es que tiene que ser una madre. Ay, ay, sí, sí, sí. No me vacilo al rector. No pasa esta vaga. ¡Espérame, palomilla!